Yo no sé por qué Millano, lo bien tiene paisaje bonito Tiene unos lindos palmares, los manglares que perfuman con la brisa Y una linda llanerita con sus ojos matadores que conquistan con la risa Y a las ocho en la mañana tienen la comida lista Y una linda llanerita con sus ojos matadores que conquistan con la risa Y a las ocho en la mañana tienen la comida lista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!